Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una sesión más de nuestra Masterclass. Esta noche vamos a hablar sobre un tema muy apasionante para los contadores públicos, que es el tema de la declaración de renta. Contamos con un experto que nos hablará de la forma más sencilla sobre este interesante tema para que todos ustedes, quienes ya conocen quizá un poco, pero también quienes son más principiantes en el tema, puedan profundizar un poco más y enamorarse por completo de la contaduría pública. Contamos esta noche con la compañía y la participación del profesor Luis Alberto Rojas. Él es contador público con experiencia en auditoría, control de gestión y control de recursos, especialista en gerencia tributaria con experiencia en generación y análisis de información tributaria para empresas de sectores industriales, comerciales y de servicios. Es además magíster en relaciones internacionales con experiencia en el sector educativo, en docencia directa y en gestión administrativa. Actualmente está cursando estudios en el doctorado en ciencias jurídicas. Al profe Luis Alberto, bienvenido. Antes de iniciar ya con la masterclass, quiero recordarles que pueden participar de la charla haciendo preguntas o comentarios a través de la casilla de preguntas y respuestas, P y R. La encuentran en la parte superior de la pantalla. Asimismo, les recuerdo que al finalizar o finalizando la sesión, vamos a estar compartiendo el link de asistencia para que por favor puedan diligenciar el formulario y asimismo podremos certificar su participación en esta masterclass. Recuerden que estamos en inscripciones abiertas en este momento. Si quieren más información también sobre el programa, sobre fechas de inicio de clase, proceso de matrícula, alivios financieros, pueden hacer también las preguntas en la casilla P y R. y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Bien, sin más preámbulo, profe Luis Alberto, bienvenido y adelante. Bueno, Laura, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas noches para todos. Esperando que todo esté muy bien dentro de esta jornada de cotidianidad. Y pues, bueno, agradecer al Poli por la invitación a esta masterclass. Y tal cual como lo estás diciendo, pues efectivamente conocer cuáles son esos lineamientos que nosotros vamos a ir teniendo en cuenta para la liquiación de nuestro impuesto sobre la renta. Recuerden que efectivamente desde la semana pasada hemos venido presentando ya los vencimientos de nuestra declaración sobre la renta y del impuesto sobre la renta de personas naturales. Es importante conocer cuáles son esos requerimientos y cuáles son esos conceptos básicos que nosotros vamos a establecer para el desarrollo de nuestras actividades. Y pues, bueno, creo que efectivamente lo que se busca es ese proceso de aprendizaje, ese proceso de reconocimiento de las obligaciones. Y lo más importante, cómo nosotros podemos ir avanzando en el reconocimiento de estas acciones que nos van a llevar al cumplimiento de la norma. Así que, nada, bienvenidos. Y espero que efectivamente puedan alistar dudas, inquietudes que ustedes tengan. Pues ahí estaremos súper atentos. Así que, nada, bienvenidos. Cuando nosotros hablamos de impuestos sobre la renta de personas naturales, nosotros debemos ir teniendo en cuenta de que efectivamente uno de los lineamientos que nosotros debemos ir teniendo en cuenta es la capacidad que nosotros tenemos en el desarrollo y la factibilidad que nosotros vamos a tener para el desarrollo del cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Así que, es inherente de que en la medida en que nosotros vayamos creciendo, de que en la medida en que nosotros vayamos avanzando y en la medida en que nosotros vayamos desarrollando todas estas actividades como obtención de ingresos, como crecimiento patrimonial, como la generación de ganancias ocasionales, inherentemente eso va a llevar a que nosotros podamos contribuir al Estado por medio del pago de impuestos. Y ese es uno de los puntos realmente claves que nosotros debemos ir teniendo presente porque para ahí es un secreto que el tema de los impuestos es un tema complejo, es un tema que realmente debemos ir viendo paso a paso, que nosotros debemos ir analizando cuáles son esos lineamientos y hacia dónde queremos ir, porque no es solamente, quizás como muchos piensan, un susto de Estado, no es un terrorismo psicológico, sino que hay una norma que me establece pues hacia dónde queremos llevar nuestra capacidad tributaria y es efectivamente el Estatuto Tributario. Uno de esos elementos clave, y es la determinación justamente de la importancia, del alcance, de esa facilidad que nosotros debemos ir teniendo en cuenta. Y a partir de esto, quiero hacer una serie de aclaraciones. Cuando nosotros hablamos de, y yo voy a colocar acá mi pluma para poder rayar acá, cuando nosotros hablamos de la declaración, de que la declaración de renta es una obligación, sí, pero en primera instancia podemos establecer de que es un deber formal. Cuando nosotros hablamos de una obligación formal, estamos hablando de la obligación de hacer algo. Y hay que tener en cuenta de que esta obligación de hacer algo, pues simplemente es la presentación de una declaración si cumple con esos requisitos, ¿vale? Entonces, una cosa es palisentarlo, y otra cosa es pagarlo. No siempre los que deban presentar tienen que pagar. Y ese es uno de los puntos claves. Y algunos de ustedes van a decir, pero finalmente toca pagarle al contador. Bueno, ese es el costo de seguir creciendo. Efectivamente, lo que nosotros vamos a poder observar es que, cuando nosotros hablamos de el deber formal, nos estamos refiriendo directamente a la obligación de hacer, o de no hacer una declaración. Y vamos a tener más adelante, y vamos a hablar en su momento, de un deber sustancial. El deber sustancial, si es el pago, cuando haya lugar. Incluso ustedes se pudieron dar cuenta en el día de hoy en redes sociales, como la expectativa que se genera del tema es muy, muy grande. Porque aquí nosotros vamos a hablar de que hoy salió por redes sociales un documento que efectivamente era la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria. Al gobierno le tocó sacar un comunicado a la presidencia diciendo que eso no era un documento oficial para que no generara desinformación. Pero efectivamente se generan unas tensiones y unos miedos tan grandes que es necesario que nosotros lo podamos ir corrigiendo. Y para eso nosotros tenemos que hacer una presentación correcta. Ahí es otro tema. Porque la idea nos puede poner a disposición herramientas, pero siempre es bueno asesorarnos de alguien de confianza. Por eso se realizan esos espacios en los cuales se busca fomentar la vinculación hacia el estudio y hacia la formación profesional. Nosotros tenemos nuestra carrera en nuestra Escuela de Contabilidad Internacional la posibilidad de tener un crecimiento personal y profesional bastante significativo. Y pues bueno, creo que efectivamente se puede ir desarrollando cada una de estas actividades. Entonces es importante que nosotros podamos comprender cuál es el alcance que nosotros vayamos realizando. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos evitar sanciones. Ese es el miedo que nosotros tenemos. Y ya les voy a explicar el por qué. Asimismo también garantizar el cumplimiento fiscal. Es decir, que la declaración que yo haga efectivamente cumpla con todos los requisitos de ley. En ese orden de días, pues sí es importante de que nosotros podamos conocer cuáles son esos antecedentes normativos. Y a pesar de que nosotros tengamos un conocimiento básico, es necesario que nosotros lepamos de dónde salen las cosas. Porque incluso eso nos va a determinar lo que se nos viene. Y es que efectivamente lo que se nos viene es bastante complejo. Bueno, porque en la medida que ya se nos acerca a final de año, vamos a tener otra reforma tributaria. Vamos a tener nuevos cambios en el sistema tributario. Y pues seguramente algunos de nosotros estaremos dentro de esa lisa que si hoy bien no estamos declarando, muy seguramente nosotros vamos a tener que declarar. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, que efectivamente con este punto, nosotros vamos a ver cuáles son los antecedentes normativos. Y es que efectivamente nosotros vamos a tener, en primera instancia, un decreto que es muy viejo. Bueno, viejo no, hace 11 años. Del decreto 3032 del 2013. Donde efectivamente este decreto me habla acerca de qué es un servicio personal. Por ejemplo, algunos de ustedes les dicen, pero esto es un contrato de trabajo. O esto es un contrato laboral. Y hay una razón de ser. Artículo primero del decreto 3032. Es una pequeña norma, pero que es necesaria. Y la segunda, la que nos atañe. La ley 2277 del 2022. Nuestra última reforma tributaria. Sobre la cual ustedes y yo estamos muy atentos acá. A partir de eso, nosotros tenemos que ir validando todo lo que es directamente el tema de, y es lo que seguramente ustedes tienen acá la duda, cuáles son los pasos para la elaboración de una declaración de renta. Vamos a tratar de hacerlo muy, muy explicadito. Esto es muy sencillo para que ustedes sepan cuáles son los datos. Y aquí ya seguramente vamos a tener dudas e inquietudes, las cuales efectivamente esperaremos en la caja de comentarios qué es lo que sucede y cómo lo vamos a poder llevar acá. Entonces, efectivamente, para poder hacer una declaración de renta, tenemos que tener una serie de pasos que nos van a llevar a Felister. En primera instancia, vamos a tener la obligatoria de las declaraciones. Para nada, es un secreto que las redes sociales nos han informado muchas de las cosas que quizás ya nosotros conozcamos en este punto. Y es que efectivamente las declaraciones nos van a llevar a que podamos justamente comprender ese primer paso. Si me toca efectivamente declarar o si en definitiva no hay nada que hacer, me he salvado por este año. Sin embargo, es necesario que nosotros hagamos las cuentas. Resulta de que hay unas condicionales o hay unos criterios donde te especifican si tienes o no que declarar renta. En primera instancia, para poder declarar renta, con alguno de los siguientes requisitos que yo te explique, efectivamente vas a estar por dentro. En primera instancia, si el patrimonio es igual o superior a 4.500 unidades de valor tributario, que es la transcripción de la UIT, tendrás que presentar declaración de renta. ¿Cómo yo sé cuál es la unidad de valor tributario? Bueno, muy sencillo. Para el año 2023, la unidad de valor tributario era 42.412. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar 42.412 por 4.500 y eso me va a dar 190 millones de pesos. ¿Cuál es lo que hablamos de esos 190 millones de pesos? 190 millones es 854.000 pesos. Si usted, su casa, su vehículo, el saldo de la cuenta bancaria, el saldo de sus cesantías, tiene por ahí un CDT, suma todo y al finalizar, ese valor va a ser igual o superior a 190 millones de pesos, muy seguramente vas a tener que presentar declaración de renta. Y esa es la primera condicional. Pueda que no tenga el patrimonio, vivo en arriendo, no tenga un vehículo de transporte, pero pueda que haya tenido los ingresos iguales o superiores a 1.400 UBTS. Haremos lo mismo. 42.412 por 1.400. Eso me haría 59.376.000 pesos. Ustedes dirán, bueno, si el total de los ingresos fue igual o superior a 59 millones, vas a tener que declarar renta. Pero también de manera independiente, si tus consumos en tarjeta de crédito, si tus compras y consumo o tus consignaciones bancarias fueran iguales o superiores a 1.400 UBTS, tienes que declarar renta. Ustedes dirán, bueno, seguramente el tema de los ingresos brutos no las compras con tarjetas tampoco, ni las compras con consumo. Pero las consignaciones bancarias, por lo menos las consignaciones bancarias, cuando a ustedes les llega un sueldo, les llega un pago, o ustedes lo transfieren a sus billeteras digitales, Neki, David Plata, todas estas billeteras digitales que hoy en día están teniendo una popularidad significativa. esa sería una de las causalidades. Por ejemplo, hay personas que les llega el sueldo a su cuenta bancaria y lo transfieren parte de ese sueldo. Entonces, supongamos, llegan 2 millones de pesos. De esos 2 millones de pesos, mueves un millón para la Neki. Ahí, solo por esa acción, ya tienes movimientos bancarios por 3 millones de pesos. Y si quizás, por ejemplo, estás en una fiesta con unos amigos o estás en una reunión o en un almuerzo y vas a pagar tú y los demás te transfieren a tu Neki, bienvenidos. Todos esos ingresos, todos los movimientos que te entran son considerados base para el cálculo de esas 1.400 UBTs, es decir, de esos 59 millones de pesos. Así que creo que es muy importante que nosotros podamos ir ir baleando todos estos datos. Y, pues bueno, creo que efectivamente dentro de las actividades que nosotros vamos trabajando, pues sí nos va a servir. Así que creo que es necesario, es pertinente que nosotros vayamos trabajando cada uno de esas situaciones. Por lo menos cuando a uno le hacen compras, lo primero que le preguntan es sus datos de identificación. Esos datos de identificación es justamente para ir acumulando esa información y que la DIAN pueda realizar esas actividades. Incluso se ahorita, nos queda un momentico de que seguramente lo vamos a tener, vamos a descargar una información porque yo quiero que ustedes aprientan a visualizar su información exógena para ver cómo se va a realizar esta declaración. ¿Vale? Entonces, efectivamente, nosotros hablamos de la efectivamente, nosotros hablamos de la obligatoriedad, pero no es el único paso. Vamos a ver ahora el tema de la residencia. Cuando nosotros hablamos de la residencia, estamos hablando de que tributariamente se cumplen unos requisitos para que se pueda considerar residente del país así o esté. Efectivamente, el artículo décimo del Estatuto Tributario me establece la posibilidad de generar una clasificación entre residentes y no residentes y no me, no importa la nacionalidad. Tributariamente se establece entre residentes y no residentes. Los residentes van a presentar el formulario 210 de la DIAN y los no residentes van a presentar el formulario 110. ¿Eso qué significa? El formulario 110 es el que liquida las empresas. Por lo tanto, los no residentes de entrada ya quedan tributando a una tarifa del 35%. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿35% de quién? 35% ya de los ingresos. ¿Cuáles ingresos? Cuando estamos hablando de los no residentes, vamos a tener que informar solamente los ingresos obtenidos dentro del país y el patrimonio poseído dentro del país, es decir, los bienes que están a nombre de esta persona. Supongamos ustedes que una persona, y creo que todos conocemos una persona que se ha ido fuera del país para buscar un mejor futuro. entonces se va por vías legales, vías no tan legales, pero en general empieza a trabajar, empieza a enviar dinero, ya sea a un familiar o ya sea a una cuenta que él tiene acá, porque finalmente busca ahorrar. ¿Qué es lo que sucede? O el familiar o él mismo se está informando de la DIAN sobre los movimientos bancarios. Si supera la base de los 59 millones y 376 mil pesos, tiene que declarar renta. ¿La persona está fuera del país? No hay clara renta. Sí hay clara renta, pero se fue ilegal. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento de esa persona que se fue ilegal y finalmente va a tener que volver tributariamente para declarar impuestos? ¿Por qué? La norma efectivamente es muy clara al afirmar de que efectivamente se va a tener que si yo no tengo la capacidad de poder demostrar mi residencia legal en otro país y cumplo los topes acá, soy declarante ordinario. Es decir, me toca pagar impuestos aquí así hace así hace años me haya ido. Es lo curioso y es algo que nosotros debemos ir teniendo y analizando muy específicamente porque fácilmente podemos estar cayendo en errores que a pesar que se tenga se cuenta con una buena voluntad discutiblemente pues nos va a cargar unas obligaciones tributarias. ¿Por qué? En este caso las personas que ya sean consideradas recientes van a tener que informar sus ingresos dentro y fuera del país y van a tener que declarar su patrimonio poseído dentro y fuera del país lo que haya conseguido en su momento y no lo haya logrado pues naturalmente va a tener que organizarlo porque si no no hay nada que hacer efectivamente te van a poner a declarar esa es otra de las situaciones que nosotros tenemos que ir teniendo presente para poder llegar a esta base grabable para poder comprender eso ya estoy obligado ya soy residente ¿qué debo hacer? Entonces antes de comenzar a hacer la declaración lo primero que yo tengo que identificar es cuál es mi documentación necesaria entonces primero todo lo que soporte la posesión de bienes y la obtención de ingresos en el país es decir el certificado de ingresos y retenciones para los asalariados el certificado de retenciones para los independientes que presten su servicio que resulta actividad a modo de honorarios todo eso hace parte entonces eso nosotros lo vamos a ir reconociendo todo lo que son los soportes de las deducciones aquellos valores que me disminuyen el valor de mi base por la cual se calcula el impuesto es decir las herramientas los documentos que me ayudaran a bajar el impuesto entonces hablamos de facturas certificados de donaciones hablamos de hablamos de todos estos estos ítems que nosotros efectivamente vamos a ir comprendiendo que es necesario que nosotros lo podamos ir soportando también el tema de los extractos bancarios los certificados de los bienes que nosotros tengamos uno de esos ejemplos que nosotros podemos ir trabajando es el tema de los impuestos para conocer el avalúo de los bienes hablamos de los certificados bancarios hablamos de los extractos al 31 de diciembre que me permiten identificar los ingresos los costos los gastos los intereses que yo hubiese pagado y me van a llevar a que podamos ir comprendiendo todos estos pasos entonces esa es la documentación necesaria entonces a partir de esa documentación necesaria es pertinente que podamos pasar a la siguiente fase ¿cuáles son las herramientas? las herramientas no son más que las ayudas que tenemos para presentar la declaración sin embargo también es necesario hacer la salvedad hay que estar asesorado de un profesional que le permita justamente reconocer la posibilidad de bajar el impuesto porque desafortunadamente hemos podido observar como hay personas de las cuales haciendo uso de la contabilidad expectativa va a tener una afectación significativa así que es necesario que nosotros vayamos conociendo trabajando y verificando pues cuáles son esas herramientas pero también de cómo asesorarnos primero indudablemente indiscutiblemente el tema del portal de la día que es lo que nosotros vamos a ver en un momentico el tema de el portal de la día pues te ayuda a hacer la declaración tiene sus errores vale la pena aclarar y unos errores bastante significativos y como la semana pasada la plataforma estuvo como loca y decretaron algo llamado la contingencia cuando nosotros hablamos de la contingencia nos estamos refiriendo directamente a ese espacio donde se suspenden los términos de firmeza hasta nueva orden bueno la orden es hoy hoy ya comienza hoy se ayer se venció en los términos de firmeza y por lo tanto hoy ya presentan las declaraciones común y corriente entonces hay que estar muy pendientes los aplicativos contables vamos a contar con diferentes herramientas diferentes paquetes que nos ofrecen portales especializados y que son muy necesarios para el desarrollo de nuestras actividades y a partir de eso pues nosotros vamos a reconocer este tipo de escenarios que nos van a a llevar a desarrollar nuestras actividades de una manera mucho más detallada de una manera mucho más simplificada pero igual y yo quiero hacer la clasión y voy contando con la con la supervisión de un profesional responsable porque vuelvo y lo digo no las herramientas no son perfectas hay la posibilidad de que se generen errores y sobre esos errores pues hay que calcular sanciones y el tema del plazo de la presentación vean muchachos yo les soy muy sincero nosotros aquí en Colombia nos hemos enfrascado en tener un deporte olímpico y es dejar las cosas para última hora al límite porque pues nos gusta la adrenalina lo cual no debería ser así porque porque muy seguramente vamos a encontrar problemas situaciones particularidades que que vayan a afectar nuestra operación entonces es muy importante de que nosotros podamos contar con todos los elementos que nos permita pues justamente evitar ese último día incluso ahorita me está escribiendo una me está escribiendo un cliente que se le vence la declaración mañana entonces que hasta ahora me está llegando los papeles y mañana yo tengo todo el día ocupado entonces pues nos toca multiplicar esa es una de las de las ineficiencias también que nosotros como profesionales y también como clientes por decirlo de alguna manera acolitamos hasta el último día lo cual no debería ser así el objetivo es que se puedan realizar liquidaciones progresivas claras consistentes que me permitan hacer la actividad la asesoría y que ustedes también cuenten con con el tiempo suficiente para poderla analizar entonces para que lo tengan ahí presente y ustedes puedan ir ir trabajando ¿vale? entonces ese es uno de los puntos ahora bien vamos con la parte incómoda ¿qué pasa si no presento? estando obligado algunos dirán echémonos la bendición otros dirán doblaremos rodillas otros acudiremos a nuestra fe pero en realidad hasta hace unos años podríamos contar con suerte hoy en día no incluso están notificando los contribuyentes de personas jurídicas que tenían que presentar y no presentaron y eso se venció hace poco menos de tres meses como dos meses y medio y lo cual el contribuyente no lo presentó ya se está notificando ya toca empezar a trabajar porque ahí nosotros vamos a presentar ¿qué? y eso que incluso aquí faltó un detalle una cosa son las sanciones por extemporaneidad cuando yo me refiero a la sanción por extemporaneidad me estoy refiriendo a una sanción por la presentación tardía simplemente lo presento tarde un día tengo que calcular la sanción media hora porque iba hasta las 11 y 59 y lo presenté a las 12 y 01 ya voy perdiendo ya me toca presentar la declaración con la sanción que si nos gusta presentarla en la madrugada y pues nadie no se da cuenta nadie se da cuenta con el solo con el solo la sola fecha de cargue y de firma en la presentación de la declaración ya estamos por renta pues no hay nada que hacer si la presentamos a la carrera y nos queda mal hecha cabe la posibilidad de que nos calculen también una sanción por corrección es decir que nos pongan a corregir la declaración pero adicionalmente genera un mayor valor del impuesto pagado y fuera de eso toca pagar una sanción y adicionalmente unos intereses es un caso muy complejo porque efectivamente si nosotros llegamos hasta ese punto pues la cosa se va a poner mucho más complicada y el objetivo es que podamos ir avanzando lo que les decía las sanciones las sanciones van los intereses de mora si las sanciones en algunas ocasiones son mensuales los intereses de mora la cosa es mucho más fea porque hablamos de interés de mora diarios entonces una declaración que se tenía que presentar el año pasado y se notificó en julio de este año va a salir costosa y es lo único que tengo que decir va a salir muy costosa por eso vuelvo y lo repito no hay que dejar para último día las declaraciones porque fijo pasa algo y además una cosa no sé si les ha pasado los sistemas huelen del miedo y los sistemas al oler del miedo efectivamente retrasan absolutamente todo y qué pasa si yo no presento o me hago el loco pues efectivamente vamos a tener la posibilidad de generar posibles embargos entonces no tienes que presentar tenías que presentar te liquiaron te hicieron la declaración no la quieres pagar te van a embargar que efectivamente me van a yo no tengo bien esa nombre de un mío y que el gobierno espere o que mire a ver qué hace es un juego muy muy delicado porque tarde o temprano vas a tener que adquirir algo y se te van a cerrar muchas puertas por no haber reconocido y pagado el impuesto pasa y es una de las cosas que realmente deben tener muy muy cuidados ¿vale? entonces sobre eso pues efectivamente vamos a dar un breve luchazo de lo que es una declaración de renta a partir de la ley 2277 entonces una vez yo identifico bueno me toca declarar pero yo ¿cómo la hago? la cuestión es muy sencilla nosotros vamos a tener tres grandes bloques para la determinación del impuesto tenemos las rentas de trabajo las rentas de capital y no laborales que están agrupadas en una cédula general las rentas de pensiones y los diviendos y participaciones cuando yo ya hago esta validación pues voy a empezar a ver bueno qué entra a la cédula general la cédula general me establece que efectivamente tenemos la renta de trabajo que la renta de trabajo simplemente son ingresos que se realizan de forma autónoma y de manera propia la renta de capital donde hay una inversión de capital y tengo una rentabilidad y la renta no laboral donde no clasifique nada por eso es necesario hablar que la renta de trabajo es una renta que efectivamente desarrolla las personas naturales y en general son las compensaciones por las actividades realizadas a título personal por eso lo que hablábamos del decreto 3032 es un artículo primero que es una actividad hecha a título personal ahí caben las actividades laborales prestaciones de servicios etcétera etcétera con todas esas ofrendas donaciones dineros que le damos a los líderes de un culto religioso ya aquí se va logrando establecer pues cuáles son esas actividades que necesariamente van a recurrir a esa clasificación que son las rentas de trabajo sobre eso pues hay mucha literatura no quiero aburrirlos con tanta norma pero sí es importante que ustedes lo vayan trabajando las rentas de capital cuando hablamos de la renta de capital son las actividades que nosotros tenemos por rendimientos financieros tenemos una cuenta invertimos un dinero en el banco y pues nos genera unos rendimientos rentas de capital arrendamientos que tenemos un cuarto un apartamento arreglado un parqueadero todo eso entra a rentas de capital regalías de las de los productos que salen de conocimiento como por ejemplo las canciones las obras artísticas etcétera etcétera y tenemos la explotación de la propiedad intelectual cuando hablamos por ejemplo de los chicos de hoy en día que cobran un dinero significativamente alto por la presentación o por la por el posteo de una noticia o de una publicación en redes sociales simplemente para promocionar un lugar un bien o un servicio eso es una explotación de la propiedad intelectual y es necesario que podamos ir clasificándolo de manera de que me genere un valor agregado en el desarrollo de mis actividades cuando hablamos de una renta no laboral porque por eso muchas veces el contador viene y te dice mira es que esto va por una renta no laboral esto va por una renta de capital y uno no entiende nada de lo que le están diciendo cuando hablamos de una renta no laboral me estoy refiriendo a aquellos ingresos los cuales no clasifiquen en ninguna otra de las rentas venta de mercancías vendí un carro que te tuve por menos de dos años entonces todo eso entra a esa renta no laboral lo que no clasifiquen las demás van en renta no laboral ahora bien el artículo tres treinta y seis del estatuto tributario me establece como yo realizo la declaración pero voy a explicarlo de manera muy efímera para que ustedes lo puedan ir comprendiendo y que sepan hacia donde nosotros vamos a ir en primera instancia cuál es el sustento legal es decir dónde dice lo que yo voy a hablar en el tres treinta y seis del estatuto tributario ahora bien qué es lo que voy a hablar esto vamos a tener unos ingresos brutos que es lo que nosotros hemos hablado en primera instancia restaremos los hay algo esto es el acción de ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional son unos ingresos que nosotros no los descuentan y que efectivamente los vamos a poder tomar como no generadores del impuesto y por lo tanto a restar entonces hablamos de que los aportes obligatorios a salud lo que nos descuentan los aportes obligatorios a pensión lo que nos descuentan si nosotros somos independientes si yo pago una planilla cada cada mes lo que paguemos todo eso hace parte de esa base y es necesario que ustedes sepan de a dónde sale esa base en el caso de las actividades comerciales pues tendremos las devoluciones rebas y descuentos con lo cual tendremos los ingresos netos a los cuales restaremos los costos y gastos procedentes todo lo que esté facturado todo lo que nosotros obtengamos por por eso es necesario que si nosotros estamos realizando una actividad comercial se deben de pedir todo en facturación electrónica porque eso les sirve para bajar impuestos y eso es una maravilla ahora aquí tenemos la renta líquia cuando hablamos de la renta líquia es ese subtotal al cual le vamos a restar simplemente las deducciones y un concepto llamado las rentas exentas que son las deducciones valores que efectivamente podemos restar hablamos de si estamos pagando interés de vivienda están acá si hablamos de los planes complementarios de salud medicina por pagar plan complementario ambulancia todo eso se parte y tenemos los dependientes económicos ¿quiénes son dependientes económicos? los hijos mayores de edad los hijos mayores de edad de 18 y 23 años aunque salió ahorita con la norma el 8 de agosto que dice que para el año 2024 que se presenta en 2025 ya sube de 23 a 25 años hablamos de los padres el cónyuge permanente los hermanos tengan carencia absoluta no tengan ingresos o ingresos inferiores a 10 millones y medio es un dato de clave hablamos de las rentas exentas ¿cuáles son las rentas exentas? principalmente cuando nosotros pagamos adicionalmente un fondo voluntario de pensión cuando pagamos o abrimos una cuenta llamada cuenta ahorros AFC ahorro fomento de la construcción y tenemos también las otras rentas exentas del 206 del estatuto tributario cuando hablamos de las cesantías que nos pagan se reconoce como ingreros pero se restan como rentas exentas tenemos también el 25% de los pagos laborales se puede tomar como renta exenta en general encontramos una serie de conceptos y estos conceptos nos deben llevar a que podamos ir organizando cada una de nuestras liquidaciones la mayoría de las personas me dicen pero Luis Alberto yo como hago para bajar el impuesto yo no quiero pagar hombre tengamos en cuenta lo que nos dice efectivamente la norma y si usted ha aportado algo que usted está dentro de la norma pues hombre nos sirve para trabajar y nos sirve para reconocerlo entonces eso nos va a llevar a que podamos justamente comprender cuáles son esos paso a paso y aquí es donde voy a responder una pregunta profesor ¿desde cuándo empiezo a pagar? esa es la primera pregunta que me hace entonces fíjense que esta tabla la forma de liquidación esta la encontramos por allá en el artículo 49 del artículo tributario si después de restarle el total de los ingresos los costos los gastos las deducciones absolutamente todo ese subtotal me queda en un valor inferior a los 1090 o etc cuando nosotros hablamos de 1090 o etc voy aquí a hacerlo rápidamente 42 412 por 1090 46 millones de pesos si tu subtotal es igual o inferior a 1090 o etc es decir 46 millones de pesos a pesar de que tengas entre comillas una utilidad no vas a pagar impuesto yo puedo ganarme 70 80 90 100 millones de pesos pero si se lleva en una planificación tributaria yo no voy a pagar impuesto ¿por qué? porque la misma normal lo dice y en la medida en que vayas avanzando con tus utilidades con tus ingresos pues ya empieza a cogarse desde un 19 hasta un 39 entonces hay que ir variando todos estos lineamientos que son los que me van a llevar a que podamos comprender cómo se realiza la declaración cuáles son los lineamientos y hacia dónde yo lo quiero llevar sobre eso pues hay muchas aristas pues adicionales muchos detalles muchas cositas pero en general creo que que ha servido y en general creo que que me permite pues justamente ir comprendiendo o ir respondiendo a algunas de las preguntas que generalmente los clientes le hacen entonces la base son 1090 VTS es decir 46 millones 230 mil pesos ¿vale? es que estaba viendo la cifra definitivamente los impuestos nos encantan tengo 66 personas en línea bueno ¿qué tanto nos importa? entonces realmente uno cuando pequeño le daba susto el coco y el monstruo debajo de la cama ahora nos da susto que nos llegue un correo de la día efectivamente es algo inevitable decía el villano de una película entonces aquí hay que ver también que hay otra clasificación de ingresos que son las pensiones ¿y qué pasa con las pensiones? no es solamente recibir la pensión hay personas que cumplen la edad pero no cumplen las semanas cuando tú cumples la edad y no cumples las semanas tú tienes que ir a tu fondo de pensiones y decir vea no alcance a pensionarme devuélvame la plata y efectivamente ellos se devuelven el dinero que aportaste a lo largo de tu día realmente entre más viejita sea la cifra pues hacen algo llamado un valor de indexación más alto es decir lo traen a valor presente porque si pagaste hace 10 años 90 mil pesos y ahorita estás pagando 400 mil pesos el valor de los 90 ha cambiado en el tiempo entonces te dan ese valor y uno dice bueno yo ahorré durante 800 semanas me devolví en 200 millones de pesos yo como hago la declaración de renta eso va como una cédula de pensiones y así también las pensiones de vejez de invalidez de supervivencia pero también las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones cuando ya pues me retiro y pues te dan una indemnización sustitutiva a una pensión decir el equivalente a la pensión o la evolución de saldos de ahorro pensional la cuestión acá es muy 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 básica muy sencilla y es la forma en como yo hago la liquidación de acuerdo con los leyes que me establece el estatuto tributario pues simplemente es algo muy sencillo vamos a tomar todas las pensiones y se le va a restar únicamente los aportes a salud que le han descontado por pensión eso me va a dar unos ingresos netos y a eso le reduzco las rentas exentas de este artículo 106 número 5 por si usted no lo sabía las primeras mil VT mensuales es decir las primeros 42 millones de pesos mensuales son exentos de impuestos entonces en el año cuánto sería más de 530 millones de pesos una persona que bajo la modalidad de pensiones recibe una cifra inferior a esto todo es exento son para impuestos y lo está muy bien entonces eso es uno de los puntos acá que nosotros debemos ir teniendo presente pero quiero hacer también aclaración de este tema porque quiero avanzar directamente en la página de la DIAN quiero trabajar el tema de las ganancias ocasionales muchos se preguntarán qué son las ganancias ocasionales cómo debemos irlas trabajando y reconociendo la declaración y es que efectivamente tenemos una serie de condiciones que el estatuto de voluntario me dice oiga eso es ganancia ocasional lo que no esté ahí eso no es ganancia ocasional clasifíquelo como qué ya lo que nosotros vimos rentas no laborales vamos ahora a tener en cuenta qué es una ganancia ocasional lo que se recibe por conceptos de herencia legados porción conyugal donaciones cualquier acto jurídico entre personas a título gratuito que resulta que mi padre me quiere mucho y me deja una casa para evitar el ahorro de la notaría entonces simplemente vamos a la notaría se hace una escritura y queda en mi nombre eso es una ganancia ocasional porque me están dando un bien a título gratuito hay que tener mucho cuidado que es lo que hacemos para evitar caer en la obligación declarar y pagar impuestos tenemos ahorita el tema de los activos poseídos por más de dos años o más entonces aquí nosotros vamos a tener el tema de aquí vamos a tener el tema de el valor de los de las sociedades o la venta de activos poseídos por más de dos años yo vendí un carro tenía un carro lo vendí lo tuve hace 10 años y efectivamente pues tenemos que ir analizando que es lo que nos dice la norma la norma lo que nos dice es que efectivamente eso es una ganancia ocasional si ustedes tenían un carrito viejito y lo vendieron pues si si vamos a tener en cuenta pues todos estos estos puntos y para que ustedes lo puedan ir validando entonces esos son los conceptos principales ah bueno tema si tenemos una creamos una empresa la empresa duró más de dos años y quedó un remanente eso es una ganancia ocasional lo que nosotros queremos lotería rifa juegos espectáculos entre la dentro de la misma colada y tendremos una tarifa general del impuesto al ganancia ocasional del 15% y otra del 20% cuando ganamos juegos y espectáculos del orden nacional ahora bien vamos a tener una ganancia ocasional exenta dependiendo si es una herencia un legado una donación vamos a tener que revisar lo que nos dicen el artículo 307 yo les dejo ahí sí la tarea para que ustedes vayan trabajando venga cuando yo recibo una herencia cuál es mi ganancia ocasional cuando yo recibo un legado me transfieren algo a título gratuito cuánto es mi ganancia ocasional exenta qué porcentaje no va a pagar hay que estar muy pendiente y vamos a tener el caso de la ganancia ocasional en la venta de inmueble habitacional y es necesario que nosotros podamos ir estableciendo eso que pasa cuando yo vendo la casa si yo vendo la casa tengo las ganancias ocasionales pero si cumplo con unos requisitos no voy a pagar un peso de impuestos es importante de que podamos hacer esa esa revisión de la norma porque indudablemente si yo se lo puedo dejar aquellos que no sean contadores yo se lo puedo dejar un contador pero yo les siempre la duda como se saben ustedes que el contador está haciendo las cosas bien solo por confianza bueno yo diría que es mejor ir un paso adelante y para el tono en la vida no nos dejemos meter los dedos en la boca sino miremos con lo que dice la norma y ya nos queda muchísimo ¿vale? ¿qué pasa? cuando yo tengo un bien que viendo pues tengo la posibilidad de establecer cuál es la mejor opción y por eso es importante que ustedes puedan establecer esa esa mejor opción para para su declaración porque la mejor opción que me va a permitir pues bajar el impuesto no quiero pagar impuesto pues tienes que estar actualizado el tema entonces se podría escoger mayor valor entre el costo de adquisición si ya lo he declarado antes el costo fiscal si es necesario contratar un perito para efectuar el autovalúo hay una norma que permite establecer un incremento es decir traer a valor presente una casa que compramos 30, 40 años cuánto vale hoy es el incremento de la propiedad reis y el que muchas veces nosotros tenemos el avalúo catastral entonces es importante que nosotros podamos hacer esta parametrización porque es es justo que podamos hacer todos estos procesos y es necesario pues que nosotros podamos ir comprendiendo cada uno de estos alcances vale entonces sobre eso hay mucho para para trabajar hay mucho para escudriñar y hay diferentes situaciones que pues esperaría que ustedes a futuro puedan ir resolviendo sus dudas porque es necesario porque indudablemente en la medida que nosotros nos vaya bien pues vamos a tener que pagar más impuestos vale entonces yo voy a compartirles acá el tema de mi pantalla aquí está yo lo que voy a hacer acá en este punto es mirar vamos a hacer un ejercicio me gustaría que todos me acompañaran a realizarlo para que ustedes sepan cómo se va trabajando primero crearemos a la página de la DIAN si ustedes no tienen el root saquen el root pueden por la misma DIAN expedir el root y registrarse es como el acceso a una clave de correo donde simplemente vamos a hacerlo a nombre propio escogeremos una cédula ya con la cédula escribiremos aquí el valor que nosotros consideremos y aquí nosotros vamos a poder llevar pues cada uno de nuestros puntos colocamos el número de documento la contraseña y le daremos clic en ingresar el momento que le damos clic en ingresar efectivamente vamos a tener los datos me aparece la fecha de presentación una tabla de obligaciones por si tenemos algún valor que queramos compensar algún dato y vamos a poder conocer aquí la información exógena la información exógena lo reportado por los terceros y aquí ya sabemos quién nos ha reportado si ustedes están tan seguros muy seguramente desde que no tiene que declarar renta ya verán conocer esta tablita esta tablita es un reporte de la información exógena que tiene la diena y aquí efectivamente ustedes pueden darse cuenta aquí tenemos unos valores y para efectos de nuestra declaración de renta pues aquí me va a aparecer primero el total de los ingresos recordemos la cifra mática 59 millones 300 tenemos el patrimonio el consumo por tarjeta de crédito movimientos bancarios y compras esta persona en cuestión si ustedes revisan acá ante la dian no tiene que presentar declaración de renta porque efectivamente no cumple con los requisitos pero aquí ya nosotros tenemos quién le ha pagado cuáles son las deudas que tienen qué préstamos se le han asignado efectivamente todo lo que son los aportes a cargo del trabajador entonces aquí ustedes van revisando de que tienen muchísima información que es muy muy importante y es un ejercicio muy necesario que nos va a llevar a que podamos ir desarrollando nuestras actividades ahora bien yo voy a escoger cualquier otra persona entonces otra persona con la cédula de ciudadanía empiezo a revisar paso por paso y empiezo a mirar a alguien que ya haya declarado vamos a ir mirando acá una persona acá con este código ingresamos vamos a ver si ya son los clientes que yo tengo entonces no hay nada que hacer entonces busquemos acá código que sería la cédula la contraseña y hacemos exactamente el mismo ejercicio entonces ustedes miran acá la información exógena y por eso es muy importante porque ustedes pueden saber y pueden ustedes estar completamente tranquilos de que la información que ustedes no tienen que declarar recta pero cuántos hemos sufrido de suplantación cuántas personas saben cuánto efectivamente hemos tenido movimientos significativos entonces fíjense acá y acá en este punto lo que va a hacer es esto tengo los ingresos fíjense que por ingresos si tiene que declarar tenemos acá el tema de patrimonio no tiene que declarar por patrimonio consumos con tarjetas de crédito movimiento de cuenta bancaria y compras cuando ya nosotros podemos establecer este paso a paso ya nosotros podemos identificar cuáles son los datos entre más movimientos tengan pues aquí nos van a dar la posibilidad de lo que nosotros hablábamos el tema de las declaraciones y el tema de la información que nosotros vamos teniendo en cuenta por eso nosotros es necesario de que podamos ir comprendiendo cuáles son los pasos y que ustedes puedan tener estas informaciones de manera clara y de manera pertinente porque a partir de eso nosotros vamos a tener que hacer una liquidación mi invitación es a que nosotros hagamos la liquidación pero en función de primero las necesidades que tiene el estado de conocer la información del contribuyente segundo de la realidad económica del contribuyente esa información que nosotros vemos en la exógena no siempre coincide con la realidad económica y adicionalmente en la capacidad de a dejarnos asesorar de un contador pero usted ya se da en cuenta con todas las normas y que le pueda explicar es que el contador básicamente quien te va a hacer la declaración de renta tiene que conocer al derecho al derecho de al revés valga la redundancia porque efectivamente tiene que saber normas leyes decretos y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos y ese es el orden lógico de las cosas entonces mi invitación es a que ustedes puedan ir desarrollando sus actividades de la mejor manera y pues bueno no sé si tenemos dudas o inquietudes quería darles esta charla que es una charla compleja una charla en la cual hablar de impuestos desde fuera de una visión técnica pues va a ser un poco más más complejo y va a ser un poco más necesario ponerle esa lógica que nos permita justamente poder desarrollar cada una de nuestras actividades así que no sé señores si tenemos alguna duda alguna inquietud vamos bien por el momento y pues bueno eso es lo que necesito que nosotros vayamos que vamos que vamos estoy aquí estoy revisando no hay preguntas puntuales estaban solicitando la grabación de la charla pero pues ya les comenté que la charla está siendo grabada y que luego se les compartirá la grabación pero no veo por el momento otras preguntas específicas anímense recuerden que pueden hacerlo en la casilla de preguntas y respuestas PIR que encuentran en la parte superior es el momento aprovechen de todas formas Laura una cuñita aprovecho la cuñita que se viene presentando en caso de que no tengan dudas acá nosotros como Politécnico Gran Colombiano tenemos al servicio de las personas el consultor tributario consultorio tributario justamente es espacio físico para todos aquellos que se encuentren interesados en asistir ahí en la City Campus en la calle 61 con carrera séptimo piso 3 donde nosotros estamos de lunes a viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde estamos en la capacidad de resolver todas sus inquietudes todos sus escenarios y todas las dudas que se tengan ahora bien si nos encuentran en la ciudad de Bogotá si por el contrario el tema el tema del transporte pues es muy complejo también tenemos el consultorio tributario virtual donde ustedes pueden elevar sus inquietudes y pues estaremos respondiéndole a la mayor brevedad posible así que aprovechemos todos de que tenemos la posibilidad de que tanto como usuarios externos como posible como comunidad interna como posibles integrantes de esta casa que es el poli puedan aprovechar al máximo todos estos espacios que la institución da la universidad ha enfocado sus esfuerzos en mejorar cada día más llevando a un nivel impresionante todas las actividades y que nos permitan justamente lograr ese objetivo acercar la universidad al estudiante y que se sientan acompañados en diferentes modalidades presencial virtual y pues así como tenemos nuestras actividades académicas presenciales virtuales tenemos una una un abanico muy robusto de actividades pues también desde el punto de vista del acompañamiento tributario lo podamos tener entonces pues bueno muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy pues quedaremos atentos para una próxima oportunidad profe mil y mil gracias yo estuve muy juiciosa y muy atenta a toda la charla porque además es de todo mi interés por estas fechas entonces pues bueno creo que las personas que han estado conectadas en esta en esta horita que son más de 60 personas y pues seguro también han estado muy atentas y la información ha sido bastante clara así que mil gracias por eso recuerden por favor diligenciar el formulario de asistencia se los acabo de dejar en el espacio de preguntas y respuestas ahí está el link ahí pueden diligenciarlo recuerden que esto les sirve para la certificación de participación en esta masterclass y también recuerden que si quieren más información sobre el programa de contaduría pública que lo tenemos presencial Bogotá y Medellín y también en modalidad virtual pueden hacer por ahí sus preguntas hay una pregunta profe dice buenas noches si soy contadora pública pero no tengo tarjeta profesional ¿puedo realizar declaraciones de renta de personas naturales? la respuesta es sí solamente desde que mantengas actualizados los conocimientos no habría ningún inconveniente sin embargo te invitamos a que entres al poli solamente te falta la tarjeta haces un estudio de homologación y mira quedas perfecta quedas con tarjeta profesional y además tenemos una amplia gama de posgrados que también estamos desarrollando inclusive estamos presentando ya la maestría en tributación internacional única en el país entonces creo que el valor agregado que se puede dar es fenomenal de acuerdo profe así es otra pregunta en cuanto a la declaración quisiera saber cómo se maneja la información exógena cómo saber que los valores sí son los que nos reportan bueno entonces en este caso sí es importante de que podamos realizar el cotejo de la información el total de los ingresos con los documentos que nosotros tengamos siempre a pesar de que la facilidad tecnológica nos permite avanzar a pasos agigantados es necesario que nosotros comprendamos que el tener nuestros documentos soportes va a generar una confirmación de esos datos o por el contrario una corrección de esos datos incluso me pasó hoy una persona que se le fue un cero a la empresa que lo reportó eran ingresos de 82 millones de pesos y lo reportaron por 820 millones de pesos solamente por un cero se reportó mediante el documento soporte que confirmaba los 82 millones de pesos obviamente hay que entrar a corregir pero siempre la mano de los documentos soporte de acuerdo pregúntan si la maestría será virtual o presencial será virtual será virtual será virtual va a ser un hit nos veamos allá pronto sí todavía no está todavía no la tenemos en la oferta vigente pero muy pronto va a estar en la oferta vigente y espérenla va a ser un hit a ver si hay más preguntas por acá hay otra buenas noches quisiera homologar mis estudios en el SENA para el programa de contaduría pública en modalidad virtual me gustaría mucho estudiar con ustedes y estar bien preparada por supuesto claro que sí en un momento te dejo información aquí en la casillita y también te dejo un número directo donde si quieres puedes escribir o llamar para que te den información más detallada o si lo prefieres también nos puedes dejar tus datos y te contactamos ya te dejo por aquí toda la información tenemos ruta de homologación con el SENA claro que sí que otra pregunta a ver listo así otra otra las facturas electrónicas donde se anexan se anexan como una deducción en la cédula general limitada al 1% entonces si tienes unas facturas incluso en el reporte de la diante te dice cuántas son las facturas que puedes tomar como base ese 1% es el 1% en cualquiera de las subcédulas en la renta de capital en la renta de prestación de servicios no laboral o en la renta de capital cualquiera de las tres se puede tomar gracias profe veamos si hay más preguntas por aquí preguntan si la maestría será gratuita no no será gratuita estamos en este momento en el proceso de adjudicación del registro calificado que es un proceso un poquito largo ante el ministerio cuando ya haga parte de nuestra oferta vigente pues los contaremos con qué precio pecuniario sale y pues por supuesto que tendremos alivios financieros de lanzamiento están llamando ruta de homologación consensa uy tengo que revisar tengo que revisar exactamente porque no estoy 100% segura pero te dejo saber en la casilla tengo que revisar si estamos en este momento homologando con esta institución listo a ver si hay más preguntas esperemos un momento creo que no creo que no hay más de todas formas pues recuerden por favor diligenciar el formulario de asistencia porque con sus datos podemos seguirles enviando información de valor sobre el programa sobre los alivios financieros y sobre otras masterclass que vamos a estar desarrollando en próximas semanas listo creo que no hay más preguntas profe por el momento bueno no nada muchísimas gracias pues muchísimas gracias por el espacio y pues esperemos que sea el inicio de muchos más espacios sobre los cuales podamos seguir charlando de todo un poco y hablamos de impuestos mañana quien sabe que nos depara el destino así que muchísimas gracias así es profe mil y mil gracias a ti muchísimas gracias a todos los asistentes a esta masterclass recuerden diligenciar el formulario de asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad mil gracias y hasta luego vale gracias 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 gracias